Hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby García, especialista en salud holística, y hoy les voy a compartir un remedio natural para muchos padecimientos. Hay padecimientos que se caracterizan por tener niveles bajos de óxido nítrico. ¿Y qué pasa con estas personas? Bueno, pues una persona con niveles bajos o nulos de óxido nítrico, pues tiene problemas cardiovasculares, pueden tener presión arterial alta, pueden tener niveles altos de colesterol, incluso estos niveles de óxido nítrico bajos también se han identificado en personas con disfusión eréctil, personas con asma, y bueno, ¿qué hace el óxido nítrico en nuestro cuerpo? El óxido nítrico nos ayuda a tener un sistema inmunológico regulado, nos ayuda a tener niveles de oxígeno correctos en el cuerpo, a sanar heridas, a tener una presión arterial correcta y a tener suficientes niveles de oxígeno en el cuerpo para poder funcionar. También nos favorece el funcionamiento hormonal, en realidad tiene muchas, muchas funciones, pero en estos padecimientos que les mencioné se caracteriza por estar absolutamente deficiente o nulo. Cuando nosotros aumentamos el consumo de alimentos que tienen precursores de óxido nítrico, quiere decir que es esta materia prima para que el cuerpo produzca óxido nítrico, pues los niveles de óxido nítrico mejoran y por ende mejoran también nuestras condiciones, nuestros padecimientos y nuestros síntomas que se relacionan con esto. El envejecimiento precoz también está asociado con deficiencias de óxido nítrico, entonces si queremos también reducir o retrasar el envejecimiento, pues también podemos consumir este alimento que les voy a recomendar. Este alimento es el betabel. El betabel tiene altas cantidades de nitratos. Estos nitratos naturales nos ayudan a producir mayores cantidades de óxido nítrico y tener mejores niveles de este fitoquímico en el cuerpo que nos ayuda a ejercer las funciones celulares de una forma óptima. ¿Cómo pueden consumir el betabel? Yo les recomiendo que lo consuman en jugo, puede ser crudo, puede ser cocido, puede ser en ensalada, incluso pueden hacer ese betabel rayado, fermentado, que también les va a ayudar a aumentar y elevar estos niveles de óxido nítrico en el cuerpo. Yo les recomiendo que para tener una dosis medicinal en el cuerpo, pues consuman tres veces al día el betabel en diferentes formas. Los vegetales no les van a hacer daño y por el contrario les pueden aportar altas cantidades nutricionales y favorecer estos cuadros de presión arterial alta, de colesterol alto. Sin embargo, hay que usarlos de forma recurrente, de una forma muy regular y aumentar la cantidad, no solamente con que coma yo una vez al día o una vez a la semana un jugo de betabel va a favorecer mis niveles de óxido nítrico en el cuerpo. Es un hábito lo que tenemos que generar, es incrementar la dosis, el consumo de estos alimentos, en particular el betabel y hacerlo de forma regular. Yo les recomiendo que sea diariamente, yo soy Gaby García, especialista en salud holística, aumenten el consumo de betabel y yo creo que todos podemos ser beneficiados de estas propiedades nutricionales, en particular el aumento del óxido nítrico, los niveles de óxido nítrico en nuestro cuerpo, que pueden ayudarnos no solo a revertir o a poner en remisión ciertos síntomas y enfermedades, sino también a prevenir. Búscan en mis redes sociales, soy Gaby Holística en Instagram y Gaby García en Facebook.